El presidente Enrique Peña Nieto reiteró la condena de México al desarrollo y el empleo de las armas nucleares, así como la realización de ensayos nucleares con fines bélicos. Esto al dar la bienvenida oficial a la presidenta de Corea del Sur, Pan Jung-hee, que se encuentra en México realizando una visita de Estado. Ambos mandatarios refrendaron su compromiso con la paz y la seguridad internacional. Para México, los ensayos nucleares constituyen una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al tiempo que minan la confianza e incrementan la tensión entre naciones. El desarme nuclear es una condición fundamental para la paz y para el futuro de la humanidad. En el patio central de Palacio Nacional, el mandatario mexicano destacó la importancia de la creciente relación económica de ambos países. Hemos acordado sostener reuniones de trabajo a partir del cuarto trimestre de 2016 para expandir los flujos de comercio e inversión. Exploraremos alternativas como el apoyo de México para que Corea se sume al Tratado de Asociación Transpacífico, el TPP, y el inicio de consultas para un posible TLC bilateral que nos abriría un mercado potencial de 50 millones de personas. Por su parte, Jung-hee agradeció al presidente Peña Nieto su apoyo incondicional. México prometió cooperar proactivamente con nosotros para quebrar la voluntad de Corea del Norte y desarrollar armas nucleares, adoptando medidas de presión a Pyongyang como la exhaustiva implementación de la resolución número 2270 del Consejo de Seguridad de la UNO. Al respecto, Corea manifestó su agradecimiento al gobierno de México por, bajo el firme principio de la no tolerancia hacia las armas nucleares coreanas. Durante el encuentro se firmaron 17 memorándums con Corea del Sur, en materia de comercio, inversión, cooperación, infraestructura y transporte, así como un convenio para facilitar créditos interbancarios entre Bancomex y el coreán Eximbak, entre otros. Con información de Araceli Rivera, Notimex.